Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerrado Cuando estamos mal, lo paso bien Lo paso bien Cuando estamos mal, lo paso bien ¿Cómo estás mordido? A ver que tú conmigo te mojas como un río Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo La noche va a estar buena, te veo de bajo el palo Subiendo por mis mulos, lambiendo con... ... 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 ¡Lola, Lola! ¡Lola, Lola!